Bienvenidos a Primer Impacto, le saluda Pamela Silva, Michelle tiene el día libre. También le saluda Jackie Guerrido, gracias por estar con nosotros esta tarde. Los ojos del mundo están puestos en el Medio Oriente, donde la guerra entre Israel y Hamas sigue costando vidas. La única central eléctrica del enclave dejó que funcionar por falta de combustible. Pasamos de inmediato a la ciudad de Tel Aviv con Jorge Ramos y la más reciente información de este conflicto sangriento. Adelante Jorge, buenas tardes y buenas noches. Gracias Jorge, y bueno los bombardeos se intensifican, las comunidades cercanas a la frontera con Gaza son blancos de los cohetes y los testimonios cada vez son más aterradores. Roger Borges está en vivo con las imágenes del conflicto sangriento. Adelante Roger. Así es Jackie, bueno las imágenes son cada vez contigo Jackie. Una verdadera pesadilla, muchas gracias Roger. Y no menos dolorosa es la situación para muchos otros hispanos en el mundo que hoy lloran a sus seres queridos. Una reconocida familia argentina le contó a Juan Carlos Gutiérrez la manera inhumana en que ejecutaron a cinco de sus miembros que fueron víctimas del terror. Gracias Juan Carlos. Y sale a la luz el escalofriante video de la muerte de... También una información con una furia devastadora el huracán Lidia. Bueno, y sin poder contener las lágrimas del impacto. Gracias por continuar con nosotros aquí en Primer Impacto. Y por todo lo alto fue el anuncio de la nueva gira de la cantante mexicana Gloria Trevi. Verán su espectacular llegada a Los Ángeles. Eso de una manera de impacto. Allí celebró una conferencia de prensa en la que habló sin tapujos de todos los problemas legales que enfrenta ahora mismo. Magalio Ortiz la entrevistó y nos cuenta un poco más. Esa salsa romántica. Oye, está muy buena esta salsa. Me gusta esta colaboración, la nueva generación con los grandes de la salsa. Porque de la única forma que no va a morir este género, señores. Qué bueno, felicidad de ambos. Pero somos fanáticas de la salsa, así que nos encanta ver que este género siga vivo y también muy relevante. Claro que sí, Pamela. Felicidades y gracias por esta primicia de impacto. Bueno, ahora nos vamos hasta Nueva York, a donde el cantante Justin Quiles viajó para presentar su nuevo tema musical. Así es, pues el artista nominado al Latin Grammy se encuentra junto a nuestra querendona, la reina de Nueva York. Allá, Daneida Polanco, adelante. Cuéntanos. Jackie, Pamela, así es. Yo soy... Cuando lo muevas, hey, hey, durón sin más de mí. Qué talento. Ay, qué bueno. Bye, Daneida, gracias. Un gogo de Puerto Rico también. Justin Quiles, la verdad que una vez se olvida, no se da cuenta el talento que hay detrás de cada canción. Aparte de sus éxitos, también como compositor y como productor de esos temas de Karol G, Gary Yankee, Becky G. Impresionante, así que mucha suerte para Justin en el Latin Grammy. Qué bueno. Bueno, y hablando... Y de... Sí. De Flor de María. Un orgullo peruano. Un orgullo peruano y la verdad que son obras de arte y él le pone tanto cariño a cada estilo y cada modelo de su colección. Todo usado sus modelos, ¿no? Son muchísimos, son bellos y muy cómodos también. Qué lindo. Felicidades a ella. Seguimos con mucho más. Vamos a cambiar de información. En 6 de los problemas con la ley, volví a terminar una maestra que... Como es de costumbre, Alejandro Berry, con la mejor de la jornada. ¿No es así, Alejandro? Sí, ¿cómo estás? Qué gusto acompañarte, Jacqueline, para hablar de lo más importante en los deportes. Sí, con Valentina, es la gran pregunta. Fíjate que esa es la duda. Esa es la duda que tenemos todos. Está mejor que nunca, mi querida. Mientras los Dodgers no jueguen con los Yankees, voy a los Dodgers. Ya cuando se enfrentan los Yankees, pues, señora, ya la cosa cambia. Sabemos que... Equipazo los dos. Los Dodgers están muy pegaditos a tu corazón. Sí. Y la verdad es que tienen posibilidades este año también. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegan. Estamos al pendiente. Pero el... Ay, no, gracias a ti. Muy divertido, como siempre. Muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, continuamos con más familia. Le contamos. Vamos a una breve pausa. Finalmente fue repatriado el cadáver de una inmigrante venezolana que fue asesinada en México mientras intentaba llegar a la frontera. Salvador Durán nos muestra imágenes inéditas del largo y difícil proceso para trasladar su cadáver a su tierra natal, donde sus familiares le dieron un trisadio. Que descanse en paz. Según la funeraria, el traslado del cuerpo de la joven venezolana costó casi 13 mil dólares. El gasto fue asumido por la Fiscalía de Ciudad Juárez. Y aunque aún se desconoce el motivo de su muerte, la policía anunció arrestos vinculados a este caso. Con este récord de impacto nos despedimos esta tarde. Los invitamos a mantenerse informado con su noticiero local. Así es. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana en nuestra acostumbrada cita de Primer Impacto. Bendiciones. Buenas noches.